... ...pues la verdad ha sido una alegría poder estar aquí... ...me ha gustado que me he encontrado con personas afines a mí... ...en lo laboral y estaba muy bien organizado... ...y me ha permitido poder expresar algo que desde nuestro despacho... ...queríamos hablar desde hace mucho tiempo... ...ya sólo el hecho de poder venir a Portugal... ...siempre es una buena opción... ...y me parece interesante ese intercambio cultural... ...que ya sólo con aportar se ha generado... ...pero que ahora nada más salir de la presentación... ...ya he podido hablar con gente de aquí... ...y a nosotros ya nos está enriqueciendo el estar aquí". Ha estado muy interesante... ...se han conocido distintas perspectivas... ...de lo que es la arquitectura sostenible... ...la industrialización, el ciclo de vida... ...yo creo que ha sido una ponencia muy interesante... ...y en un lugar donde podemos enseñar... ...lo que estamos haciendo en España... ...que ha merecido mucho la pena venir hasta aquí... ...y vamos, repetiría. El evento que ha organizado hoy el Grupo Vía en Oporto... ...en Portugal me ha parecido un éxito... ...creo que fomentar los lazos de la arquitectura hispanolusa... ...en este caso, debe hacerse con más frecuencia... ...porque al final somos países hermanos... ...y debemos de fomentar el poder vincular más... ...la arquitectura española con la arquitectura portuguesa. El viaje ha merecido totalmente la pena... ...yo admiro mucho la cultura portuguesa... ...y además creo que tenemos que venir todos a Portugal... ...y fomentar más estos lazos... ...y esta arquitectura de unión que tenemos que hacer... ...todos los que pertenecemos a la península ibérica. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia... ...espero que continúen a gustar la feira... ...buenas tardes a todos. Muchas gracias. Aplausos.